Hola que tal amigos, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez amigos, como pueden ver, he bajado el cajón que fabricamos para el par de subwoofers de 6.5 pulgadas que tenía en mi automóvil Debido a que nos acaba de llegar una sorpresa amigos Vamos a cambiar equipo de audio al Renault Steepway Ya estuve suficiente tiempo con este par de subwoofers de 6.5 pulgadas y creo que ya es necesario poner algo que suene mejor Un poco más fuerte, que reproduzcan frecuencias bajas Ya que pues, como recordarán, este cajón está a una frecuencia de 47 Hz Y pues bueno, para la electrónica y todo ese tipo de música pues está muy bien Pero la verdad ya extraño las frecuencias bajas amigos Por eso adquirí estos subwoofers Así es amigos, que sin más que decir vamos a realizar el unboxing para que vean estos subwoofers Aquí pues se alcanza a ver la marca amigos Listo amigos, aquí ya están abiertos, va a ser hora de sacarlos Miren nada más que hermosuras amigos Que de hecho esto ya lo mencioné en un video anterior cuando tuve un subwoofer de estos Pero ya desde hace tiempo pues quería juntar el par de subwoofers La verdad uno se escuchaba muy bien Y pues no quiero imaginar lo que vamos a hacer con dos pequeñines de estos Aquí tenemos a uno amigos Miren nada más que chuladota de subwoofer amigos Este subwoofer es de mis favoritos Está hermoso Vamos a tratar el otro Bien vamos a hacer las cajas por un lado Creo que no trae calcomanía dejen vean No, no trae calcomanía ni modo Y aquí ya tenemos los dos subwoofers DC audio fuera de su caja Ya anteriormente amigos igual saqué un video review Acerca de estos subwoofers Si lo quieren ver aquí se los dejo Aquí les saldrá una etiqueta Y pues ahora vayamos con el otro paquete amigos Que será Pues claro ahí se ve Bueno vamos a hacer el unboxing Y veamos lo que contiene esto Así es amigos es un cajón acústico Y se preguntarán por qué lo compré con cajón acústico Si yo me dedico a fabricar cajones Y pues la verdad no sé No pues la verdad amigos Que Pues ahorita amigos Que lo estoy viendo Una disculpa a quien lo hizo La verdad no sé quien lo haya hecho Pero Miren nada más amigos Me decepciono un poco Trae un conector No se lo voy a poner Es de los sencillitos Como pueden ver Pues bueno amigos No sé qué decir de este cajón Creí que vendría mejor Pero pues bueno ahí ya este Pues me voy a comunicar Con este amigo A ver qué Qué hacemos Y de hecho amigos Yo nada más lo Este Bueno los adquirí con el cajón Debido a que ahorita Pues tengo algo de trabajo Que tengo que realizar el cajón Para esa belleza Igual de Odio en HCCA Y pues otros trabajos Que tengo pendientes De hecho amigos Solamente por eso Pues Dije Pues órale Échame el cajón también Pero pues Ni modo Ni modo amigos Y pues bueno Las letras Se ven chidas Dice Audio Team Bueno Hay que darle la oportunidad Vamos a escucharlo Así que por ese Bueno de aquí Como pueden ver Igual se ve algo abierto Y por este detalle Que tiene aquí En el port De entonación Pero pues como les menciono amigos Ahorita Ahorita tengo algo de trabajo Y pues Se me hace que por mientras Pues los voy a tener que andar trayendo En este cajón Me dijeron que estaba A 34 Hz Pues por lo cual Pues estos subwoofers A 34 Hz Deben sonar muy bien Y pues por lo mientras Los voy a andar Trayendo aquí amigos Ya que como les menciono Pues hay Trabajo por hacer Pero la verdad amigos Ya quiero ver A estos dos subwoofers En acción Ya tengo muchas ganas De De escuchar Esas frecuencias bajas Que Que tanto me gustan Y que tanto nos gustan A todos Pero Pues ya que Los haya escuchado Ya esté un poco más tranquilo ¿No? Un poco menos ansioso Ahora sí Pues vamos A fabricar Un cajón Para los subwoofers Además amigos Que Pues vamos a traer Más contenido Para el canal ¿No? Me imagino Que les gustaría Ver La fabricación Del cajón Para estos Dos pequeños Subwoofers Voy a tener Que ir Pensando En ir obteniendo Ideas Para ver Que cajón Este Quedaría bien Con estos subwoofers Pero de ley Ahora sí Vamos a hacer Un mejor cajón Que el que hicimos Anteriormente De ley Tiene que tener Acrílico Para que se vea Pues su canasta Que hacen resaltar Muchísimo A estos pequeñines Por si se lo preguntan Amigos Estos subwoofers Son doble bobina De 4 ohms Y pues ambos Subwoofers Van a bajar A 1 ohm En este video Amigos Quería Poner los subwoofers En el cajón Y darles Un pequeño demo Pero pues ya se alargó Un poco El video Por lo que les estuve Mencionando Del cajón Y pues el demo Ya será Para un próximo video Bien amigos Espero que este video Haya sido de su agrado Si así fue Dejen su pulgar arriba Y que les parece amigos Si llegando a mil likes Subo el video demo De este De estos subwoofers En ese cajón acústico Esperemos que no nos decepcione El sonido Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Con más Audio Car Adiós Adiós ¡Gracias!